Y por y boya, y bocheche, vamos a conversar sobre este oddun, un oddun que de una manera es utilizado dentro de nuestra regla de hocha, al momento de cerrar el oddun para limpiar las cosas negativas que trae su contrario, que sería offundir, sin embargo, en eso no me quiero enfocar, me quiero enfocar en la parte conductual del oddun, el cual es importantísimo para aquellas personas que tienen este oddun y se han visto señalados en determinado momento, ya que es más fácil señalar que explicar realmente cómo se puede vivir y desarrollar el miedo. Voy a empezar con un camino, que es el camino del mercado, la canoa, la casa y la granja. Este camino nos habla de que estos lugares, o mejor dicho, estas posiciones, tomando la canoa como medio de transporte, la forma de transportar productos, se le aconsejó hacer ebu, para ello se le pidió sacrificar una guinea de su cabeza, es decir, en su ori, y preparar un macho cabrío, por supuesto, a Eshu, como también atender a los ancianos de la noche, pero tanto la canoa como el mercado, como incluso la granja, no procedieron a hacer ebu completo, la canoa no lo hizo, la granja solamente hizo ebu con le de tu, el mercado hizo ebu solamente con, se le olvidó hacer ebu con los ancianos de la noche, hizo ebu con echu, hizo ebu con, con su ori, esto viéndolo metafóricamente, ¿ok? Mientras que la casa, si hizo ebu completo, el helé, la casa, el hogar, si hizo ebu totalmente completo. Esto llevó a que la alegría momentánea de la granja, en el momento que tuvo sus cosechas, en el momento que su siembra dio fruto, fuera momentánea, ya que todos estos frutos fueron retirados y llevados hacia el mercado. El mercado gozaba de felicidad, gozaba de plenitud, gozaba de tener mucha gente alrededor, pero Eshu, como había faltado hacer ebu con Eshu, se encargó de sacarlos a todos y enviarlos hacia la casa. Y, por supuesto, la canoa fue el medio de transporte como muchos llegaron a la misma. Pero, en definitiva, todos los frutos terminaron en un solo sitio, en el hogar. Ahora, ¿qué nos estás enseñando esta pequeña historia? Esta pequeña historia que termina siendo una gran historia, nos enseña el hecho de que, en definitiva, los frutos o las cosas que nosotros hagamos, lo que nosotros logremos en la vida, van a ir solamente a un solo lugar. Es decir, en este caso, cuando la granja da los frutos, ¿hacia dónde va? Hacia el mercado. ¿Cuál es el medio de transporte? La canoa. La canoa no disfruta del beneficio. El mercado no disfruta del beneficio de tener las personas pertenecemente en el lugar. Todo termina, en realidad, el fruto final o el producto final termina siempre en el hogar. Nos lleva a pensar desde un punto de vista de que el hecho de hacer es vos, nos trae la gran bendición de obtener el resultado del esfuerzo de muchos. Sin embargo, entendemos por este otro que no necesariamente lo que es el bien para alguien se puede pagar con mal. Lo que es el mal no se puede pagar con bien. El bien se debe pagar con bien. Nosotros tenemos que aprender a agradecer esta circunstancia en esta historia. Aprender a agradecer que terminamos siendo victoriosos dentro del hogar. Y todo hogar y toda familia que haga es vos siempre va a tener la victoria de obtener los beneficios de las cosechas, a pesar que no son sembradas por sus manos. De obtener el sacrificio del mercado, yo ya, a pesar que no son puestos los productos gracias a la persona ahí. Incluso de que llegue a obtener beneficio del transporte, a pesar que no eres dueño del mismo. Para ello, es importante destacar que Otifumbo enseña la profundidad de poder trabajar y esforzarse. ¿Ante qué? Ante las adversidades, para poder obtener beneficio en general. Ahora, viéndolo desde el punto de vista religioso, nos indica Ifá por este Otifumbo que tenemos que aprender a hacer los esvoses totalmente completos. O sea, hacerlo como debe ser. Y aquel solo, aquel que haga el esvos completo, va a obtener la recompensa. Pero cuando habla del hogar, tenemos que entender que el esvos no va solamente directo a la cabeza del hogar. Es decir, en este Otifumbo, identifica que es importante tanto la persona que es religiosa como las personas que tiene alrededor. Por eso es que es muy relevante para poder mantener un equilibrio en el hogar. Que todos los que vivan en el mismo participen en los diferentes esvos, participen en las diferentes súplicas a los orixas para poder conseguir estabilidad. No sirve de nada que una sola persona haga esvos o haga la súplica. Porque no hay unión familiar. Y una de las cosas más negativas de este Otifumbo está dentro del núcleo familiar, donde la familia en general no demuestra una unificación en las ideas. Si cada persona hala para un lado distinto, lamentándolo mucho, lo que va a obtener o lo que se va a ver reflejado en el hogar es fracaso. Ahora, es importante destacar que todo este proceso en la vida nos habla de los grandes bloqueos que pueden existir. Estos bloqueos es el bloqueo de la suerte que puede existir en la vida de la persona que se está viendo este Otifumbo. ¿Por qué? Porque Ofun bloquea a Otifumbo. Es por eso que retirar los bloqueos de tu vida es el papel fundamental para poder ser feliz, para poder ser estable mental y psicológicamente. Este Otifumbo viene hablando de la necesidad de eliminar de una manera u otra todo aquello que entorpece tu vida cotidiana, todo aquello que entorpece tu tranquilidad. Hay algo significativo en este Otifumbo que es el parásito. Los parásitos, cuando unieron al mundo, le mandaron a hacer esbo, los cuales no quisieron hacer esbo y al llegar a la Tierra, fueron igual, no quisieron hacer esbo y buscaron aquel ser de quien podía vivir. Entonces aquí el parásito es el que hace daño a la persona. Aquí el parásito es el que daña la tranquilidad de la persona. Normalmente cuando se le ve indagación este Otifumbo a la persona, incluso cuando lo tiene en su mano Orumila o Wofakang y Kofafu, se le advierte que ni puede ser parásito de nadie, ni puede ser un parásito de nadie, ni puede tener parásito, perdón, en su vida. ¿Por qué? Porque esto va a transformarse en la gran inestabilidad de la persona. Incluso hay caminos en nuestra regla de Ocha donde Obatalá estaba enfermo y su hijo en búsqueda de ayuda fue a casa de Orumila a buscar indagación. Y en indagación se le advirtió que el problema que tenía el papá o el padre, que era Obatalá, era que él como hijo no podía vivir más en esa casa porque le estaba causando enfermedad a su padre. Por supuesto, Obatalá no sabía nada de esto, simplemente estaba enfermo y estaba en cama. Y Orumila le dice al hijo, tú tienes que retirarte del hogar para dejar que tu padre se recupere. Tú no puedes vivir con tu padre, tú no puedes vivir con Obatalá. Si tú quieres que tu padre se levante de la cama, retírate del hogar. Su hijo se retiró del hogar, pero retirarse del hogar, ¿qué hizo? Lo robó, se llevó todo lo que tenía dentro de su casa. Esto es una historia que a la final, en definitiva, el hijo empezó a pasar trabajo, empezó a pasar situaciones en su vida, gastó todo aquello, se le consiguió Obatalá que no lo recibiera más y Obatalá no lo recibiera más. Pero yo lo que quiero hablar de esta historia es la misma moralidad de lo que estoy hablando, de los parásitos. Hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros tenemos que aprender, a través de lo que nos enseña Ifá Orumila, aprender a criar a nuestros hijos, a guiar a nuestra familia, que ellos aprendan de una manera positiva para ganarse la vida, para valorar los esfuerzos. Porque dice Ifá y dice Orumila, muchos de los problemas psicológicos que puede tener la persona con un difumbo, incluso los problemas mentales que puede tener la persona con este otro, es ver cómo el malagradecimiento se le pone alrededor, es ver cómo la negatividad de las acciones de sus allegados le empiezan a hacer daño y empieza a hacerle un hueco en el bolsillo. Si nos remetimos a la primera historia, quien terminó beneficiado fue el que hizo el bo. Quien terminó beneficiado fue el que hizo el verdadero bo que le mandaron antes de venir a la tierra, que fue la casa. Esto, visto como una parábola, visto como una historia, nos logra enseñar a nosotros a que a veces nos quedamos con el fruto del esfuerzo de otro. Entonces Orumila termina siendo un Orumila que enseña a la persona que o te quedas con el fruto de alguien o eres o tus frutos van a terminar en la casa de otro. Por mucho esfuerzo que tú hagas en tu vida, otro termina disfrutando de tus esfuerzos. Por mucho sacrificio que tú hagas en tu vida, otro va a terminar disfrutando de tus sacrificios. Ahora, ¿qué lleva a esto? Lleva a lo mismo, al desequilibrio mental, al desequilibrio psicológico. ¿Por qué? Porque este otro habla muchísimo de las grandes depresiones, de las personas que caen en una situación adversa por su orí. Su orí tiene que estar extremadamente equilibrado. ¿Esto para qué? Para evitar que la persona se desee en determinado momento, incluso hasta la muerte. Entonces, cuidarse muchísimo en el difumbo, lo que su orí está pensando. Por eso es que aquí mandan a la persona a alinearse totalmente con su orí. Alimentar a su orí. ¿Cómo alimento mi orí? Rogaciones de cabeza, como le llamamos en la regla de ocha. ¿Vos borí el edad? ¿Vos borí? ¿Vos borí? Lo importante aquí es mantener el orí bien centrado. O difumbo, no se puede dar. O difumbo, también le llamamos en la regla de ocha. No se puede dar el lujo de perder el norte. No se puede dar el lujo de desequilibrarse mentalmente. Porque todas las decisiones que tome en ese momento van a ser decisiones que pueden destruirlo en el futuro. Por eso es que este otro es de mucha orientación. Más que todo, orientación de sus mayores. Por eso dice, nunca se frente a los mayores. Ahora bien, también es indispensable, importante hablar. Que todo papalacuo que tenga este óptimo. Una de las posiciones que debe tomar en su vida es el estudio y la preparación. Porque el fa indica en este óptimo que las personas tienen que pasar un proceso en su vida para poder crecer. Pasar un proceso de aprendizaje en su vida para poder salir adelante. Pasar un proceso de aprendizaje en su vida para poder dar un paso y salvar a la humanidad. Porque el difumbo tiende a dar pasos en el momento que no lo tiene que dar. Y tomar las decisiones en el momento que no la tiene que tomar. Lo cual puede llevarlo en determinado momento al bochorno. Ahora, si nosotros nos vamos a la realidad de este óptimo. Si nosotros vemos la profundidad de este óptimo. Nos damos cuenta de que lo que le estoy hablando. Que puede incluso deshacerse la muerte. Son momentos de depresiones grandes que puede tomar la persona. Hay mucha literatura que habla de las decisiones tomadas por el difumbo. Pero muy poca hace énfasis en este punto. Sabemos que las depresiones es aquella situación. No enfermedad. Aquella posición sin enfermedad. Que te puede llevar psicológicamente a apartarte del mundo. Y a aislarte del mundo. Y esto incluso te puede llevar a romper grandes tabús en tu vida. Como es por ejemplo la bebida. Dice Ifa y seorúmila. Que el único que te puede sacar. El único que te puede sacar de esa depresión. O de esa situación adversa por la que puedas estar sintiendo que estás pasando. Es ori y orúmila. Oyendo los consejos. Yo te voy a hacer una pregunta. A ti que eres otifumbo. Y puede ser que estés pasando por estos procesos. Y a veces es incómodo cuando nosotros creemos que los otros son negativos para la vida de nosotros. Cuando nosotros creemos que esto nos lo da Ifa y nos está etiquetando con algo negativo. No. Ifa nos otorga un otro para nosotros podernos salvar. Poder aliviar las culpas. Poder aliviar las penas. Poder aliviar las negatividades en nuestras vidas. Ahora el consejo que le voy a dar a las personas que están en este momento. Es que se sienten a pesar cinco minutos. ¿Por qué estás en este plano? ¿Por qué estás en este plano? ¿Por qué estás en la tierra? ¿Cuál es tu misión en la tierra? ¿Sabes cuántos espermatozoides murieron para que tú pudieras nacer? ¿Te has puesto a calcular cómo llegaste a todo el mundo? ¿O el sacrificio que pudo haber vivido tu madre para que tú pudieras estar en este plano? Entonces, antes de deprimirte, primero piensa en todo lo que tuviste que vivir para estar en este momento, incluso viendo este video. Yo te digo honestamente, todas las personas que se ven con este Don Oddio Abafun tienen una fuerza espiritual extraordinaria y tienen la capacidad extraordinaria para liberar al mundo de las negatividades. Por eso es que es importante destacar que un error grande en tu vida es aislarte y deprimirte. Obviamente, dice Odifun, usted tiene que buscar ayuda. Y la ayuda no solamente es religiosa. Aquí puede haber ayuda clínica, donde usted tiene que buscar terapias que lo ayuden a sobrellevar las situaciones adversas que está pasando y que está viviendo. Eso no es algo que se tenga que avergonzar absolutamente nadie. Porque todos en determinado momento pasamos por discusiones y diferencias en el mundo que nos lleva a disminuir nuestra capacidad de reacción. ¿Para qué? Para sentirnos inútil. Esto estoy queriendo decir con respecto a las personas que tienes alrededor. Muchos te van a querer hacer sentir inútil. Muchos van a querer hacerte sentir que no vales la pena. Muchos van a querer minimizar tus acciones. Y esto es lo que te contrae y te lleva a la situación que te estoy hablando con respecto a la parte psicológica. Ahora, dice Odifun que usted tiene que tener cuidado en las relaciones de pareja. Dice Odifun que usted tiene que irse. O si usted necesita tomar otro camino en su vida, tómelo sin ningún miedo. Porque es necesario algunos cambios en la vida de la persona Odifun. Odifun primero se tiene que encontrar a sí mismo para poder crear un ambiente pleno en un hogar o con una persona. Obviamente no estoy mandando salir corriendo porque si ya tienes hijos, tienes responsabilidades. Y una de las grandes responsabilidades de Odifun es saber guiar a sus hijos. Saber darle valores y principios a sus hijos. Porque todo esto que le estoy hablando, en definitiva, se puede percutir o puede verse reflejado en lo que los hijos puedan reflejar para un futuro. Odifun sí habla del tema de las nalgas y esta situación con respecto al dolor. Mire, Odifun es más profundo que todo eso. Odifun habla de que aquellas nalgas que no se sientan en la estera nunca van a ser adivinación. Aquellas nalgas que no se sientan en una estera nunca van a ser un esbo. Aquellas nalgas que no se sientan en una estera nunca van a buscar salvación. Es por eso que Ifá dice al babalago, el babalago tiene que prepararse. El babalago tiene que de una manera conseguir el conocimiento o adquirir el conocimiento sobre todo de sus mayores antes de separarse del mismo. Dice aquí siempre vas a necesitar el apoyo de tus mayores. Porque Ifá indica que usted está o tiene la capacidad de lograr tomar la posición espiritual a través de Ikin Ifá, de lograr tener la posición para salvar a la humanidad. Si usted no presta atención a Ifá y se deja llevar por los estereotipos creados ante este otro, lamentándolo mucho, lamentándolo mucho, usted va a fracasar y ahí es donde viene la situación. Usted incluso se puede desear la muerte o desearse cosas negativas hacia usted mismo. Entonces, Odifumbo no es más que un estereotipo que le quisieron poner para mi percepción, aunque sí hay caminos que hablan de situaciones adversas. Todos los Odifumbo hablan de situaciones adversas, pero todos los Odifumbo tienen un sustento y una importancia en este plano de la Tierra. Por eso es que tú importas como ser humano, como religioso, como babalago, como babalocha, como illalocha. Tú se importas en este plano para los Odifumbo. Ahora, hablemos de un tema importantísimo también en este Odifumbo que no podemos dejarlo a un lado. No solo es el tema de la depresión, no solo es el tema de lo que nosotros pedimos ante los Odifumbo cuando nos sentimos mal. Por eso es que uno tiene que tener un equilibrio, quiero dejarlo claro, un equilibrio antes de solicitar algo, porque puede solicitar incluso hasta la muerte. Hay la violación de un tabú y una historia de Orumila con respeto a Loti. Ya se lo voy a hablar. Soy Carlos Pérez, solo patalocha, ni cual bueno, lumeroso, fun y fecha, el vivo. Orumila estaba pasando situaciones adversas con su familia, con su esposo. Porque este Odum habla muchísimo de los problemas familiares, sobre todo con la opinión. Aquí hay que decirle a los Odifumbo que tenga muchísimo cuidado, más allá de Odifumbo. Si tiene este Odum, si se le ve revelado a este Odum. Debe respetar el matrimonio, respetar el Ile, porque las consecuencias son nefastas. Pero, sin embargo, aquí Orumila estaba pasando situaciones adversas y Orumila empezó a tomar. Pero tomaba y perdía el conocimiento. Al perder el conocimiento, Orumila decía, hacía declaraciones demasiado fuertes. Declaraciones como ojalá la muerte venga y me lleve. Ojalá que no me importa esto, que no me importa lo otro. Y empezaba a decir cosas delirantes. ¿Por qué? Porque el alcohol estaba causando grandes efectos adversos en su vida. Resulta ser que un día la esposa sueña que Iku vino a buscar a Orumila. Y le cuenta a Orumila, Orumila, soñé que Iku te vino a buscar. Y dice, Orumila, ¿por qué me va a venir a buscar Iku? Es que te parece poco lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú exclamas en el momento que estás borracho. Las cosas que tú hablas en el momento que estás borracho. Porque en una de esas exclamaciones que tú hiciste fue decirle a la muerte que te viniera a buscar. O que viniera a la casa a buscarnos a nosotros. Eso fue un tremendo error que tú comentiste. Orumila no sabía lo que había dicho. No tenía, no se recordaba absolutamente nada. Obviamente estaba borracho. Orumila fue dando a sus babalagos. ¿Por qué? Por el sueño que estuvo la esposa. Le dando a sus babalagos. Su babalagos le vesteó de un odio a Ofun y le dicen definitivamente, Iku está encima de ti. Iku está por llegar a tu isle. Orumila dice, ¿cómo puede contrarrestar esto? Y el oráculo le dice hacer sacrificio con un macho cabrío, utilizar la cabeza del macho cabrío y ponerla en una isba en la puerta de su casa y pasarla con otros ingredientes y taparla con tela blanca. De manera que Iku venga y realmente consiga comida, ya que él lo había llamado. Iku no se iba a ir con las manos vacías. Y así lo hizo. Iku efectivamente llegó, en el momento que llegó, tomó el esbo y se fue. Ahora, a Orumila le dijeron que no podía consumir más licor. Con eso se convierte en un gran tabú en este odio. Aquí el licor, el ochi, a la persona, el licor, lo lleva a tomar decisiones adversas en su vida. Incluso lo que llamamos nosotros en esta tierra Malacopa. Lo lleva a insultar, a maltratar, a hacer situaciones, a crear situaciones negativas que en definitiva se puede transformar en Iku, en que Iku venga a buscarlo. Porque puede solicitar enfermedades, puede solicitar la muerte. Y créanme que sus peticiones van a ser escuchadas. Así que mucho cuidado con el licor y tiene que retirarlo de la vida. Dele de comer a todo el mundo. Para que las bocas, o dele de comer a todas las bocas, para que las bocas no puedan hablar de usted. Eso es muy sencillo. Normalmente es darle de comer a los enemigos. Las personas que son adversas o que tienen negatividad sobre usted. Están hablando mucho y están diciendo cosas negativas. Lo que queda claro es que Odifungo, Odiofungo, Odifungo sí vive rodeado de envidia, vive rodeado de personas que le destruyen su moral ante la sociedad, bien sea por un error cometido o bien sea por una acción cometida. E incluso, aunque no la cometa, siempre van a estar conversando cosas negativas de usted. Cuando dice de comer a los enemigos, es que la boca llena nunca va a permitir que salga de ella una palabra. Lo que quiere decir no es que usted le haga una fiesta a los enemigos. Es que usted, uno de los esboces más grandes que puede hacer es alimentar lo que te daña. ¿Y qué te daña? La lengua, la boca. Entonces, si tú sabes que tu enemigo te está dañando inteligentemente, tu orí te tiene que indicar quién es esa persona. Aliméntelo, no se enfrente, alimente la boca. Vea la boca como un espacio espiritual que tiene su propia conexión, obviamente con ese orí de la persona que suene medio. Claro que hay ciertos ceremoniales que se pueden hacer para esto, pero esa no es la idea aquí. La idea es que tú entiendas que si tú alimentas con acciones negativas, la cabeza de tu enemigo, su boca va a hablar y va a regar todo lo negativo tuyo. Si tú alimentas su boca, ya no puede ejercer en tu contra. Entonces, por eso que Ifá dice, alimente la boca de sus enemigos. En cuanto a la salud, hay cosas que se tiene que cuidar muchísimo la persona que tiene este otro. Uno es la vista. La vista es algo que puede ser perjudicial para usted y se va perdiendo paulatinamente. En cuanto a las mujeres, deben cuidarse muchísimo, y los hombres también, de enfermedades de transmisión sexual. Deben cuidarse muchísimo de contagios, deben cuidar su sangre. Sobre todo evitar comer cosas saladas. Aquí se puede sufrir, por el difumo se puede sufrir de hipertensión arterial. Lo que significa que debe moderar la manera incluso de cómo come. El difumo tiene que tener una dieta balanceada, la persona con este otro, para evitar daños colaterales o el daño en su corazón. El problema es el colesterol. El colesterol ve qué es realmente con lo que se está alimentando. En el difumo es necesaria las grandes preparaciones, como se lo dije al comienzo. El babalagú puede ser muy grande, puede llegar a ser muy grande. El religioso puede llegar a ser muy grande, pero tiene que pasar por un proceso de preparación y aceptar ese proceso de preparación para lograr la transformación de su ori en lo que vino a la tierra. El difumo no vino a la tierra a pasar situaciones al verse como la puede estar pasando en este momento. El difumo vino a la tierra a ser grande y a crecer bajo este adagio. No se puede ser mala persona en este otro, no se puede llenar de rencor y malos sentimientos. Por eso es que el difumo le dice prepárese primero. No es solo prepararse religiosamente, es prepararse para lo que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque normalmente es aquello que lo afecta y lo hace cambiar su carácter y su manera de actuar. A veces es difícil, es muy fácil dirán ustedes decirlo, pero no señores, hacerlo y conseguirlo es fácil. ¿Por qué? Porque tienen lo más importante. Aoyumila. Pongan su cabeza siempre frente, pongan su frente en el piso y pídale a Ifá que los ayude a alinear su ori para conseguir ese camino que no es perfecto, porque nadie tiene un camino perfecto. Pero sí es el mejor camino que pueden tomar en su vida para por lo menos ser felices. Porque el difumo sí busca, o el difumo sí busca que la persona sea feliz. Es importantísimo en este orden siempre vestir de blanco. Cuando tengamos problemas, situaciones al verse y tengamos, veamos esta indagación o incluso lo tienes como un auto importante en tu vida, usted viste a ese de blanco para resolver situaciones al verse en su vida. Dice la blancura, va a traer positivismo. Recuerden que Ubatalá juega el papel fundamental en este orden. Hay que propiciar Ubatalá, pedirle muchísimo Ubatalá por la tranquilidad de los seres humanos, por la tranquilidad de nosotros mismos. Si nosotros no mantenemos ese equilibrio con Ubatalá, con Ifá, con Orumila, es muy probable que tengamos discordia con el mundo que nos rodea. Ahora, yo le voy a dar un consejo. Deje que digan todo lo que quieran decir de usted. No le preste atención a Chísimo. No le preste atención al bullying. No preste atención a las personas que quieren dañarle su tranquilidad. Porque en el momento que usted le dé más importancia a eso, en ese momento, ya la destrucción de su vida, o sea, de su tranquilidad, perdón, es segura. ¿Por qué? Porque su cabeza empieza a trabajar en función de lo que está diciendo todo el mundo y no es función de su propio iré. Por eso dice Ifá, su orí. Es el encargado de traerle las grandes suertes a su vida. Y si usted pone más atención a lo que el mundo que lo rodea le está deseando, lamentándolo mucho, va a caer en esa negatividad que de más está decirle le va a traer un retroceso demasiado grande en su vida que va a costar volverse a levantar. Ahora, el problema de Oddio Fun es, no es obtener el iré, porque el iré se puede obtener, sino mantenerlo. Muchas personas con este Oddio saben muy bien lo que es tenerlo todo, pero también saben muy bien lo que es quedarse sin nada, sin algo. ¿Por qué? Porque lo más difícil de Oddio Fun es mantener las cosas. Por eso Ifá indica, usted no puede hacer alardear de lo que tiene. Aunque la regla de 8 dice, vistas de composición para que sea el camino del rey que tenía problemas. No, 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 no. Oddio Fun no puede alardear de lo que tiene. Oddio Fun tiene que pasar por otro tipo de perfil. Oddio Fun debe pasar. La persona que tiene este odio debe tener un perfil más bajo. Por mucha posición que usted tenga, aprenda a tener un perfil bajo. Y así evitamos muchísimas de la guerra que usted ya conoce. Ahora, si estás en medio de las tribulaciones, si estás en medio de las negatividades, si estás en medio de una situación al verse en tu vida, Ifá orímila es el único que te va a sacar de ella. Y eso ya te lo dije. Obviamente Obatalá es importante como es hecho y como son todos los orichos. Pero cada oddio tiene un oriche afiliado o varios orichos afiliados que los va a ayudar a salir de la adversidad en que se puede encontrar o mantener el iré que se pueda encontrar. Prepárate, estudia en todos los ámbitos, no solo en el religioso. Si vas a trabajar algo, no hagas necesariamente porque ¿qué pasa cuando Oddio Fun empiezo a trabajar algo y ahí dura poquito y para afuera? No, prepárate para lo que vayas a hacer. No es trabajar por trabajar o laborar por laborar. No, no, no. Es laborar y aprender para poder ir creciendo. Porque Ifá cuenta contigo. La humanidad cuenta contigo. El Evo es importante para ti. Espero que esto les sirva. Bendiciones a todos. Y boris boya. Y muchaché.